Horacio, buenas tardes. Hola, hola querido, te escucho muy poco porque estoy ahorita, estoy en Jalpan, en Querétaro, estoy en este, tengo concierto mañana aquí en Jalpan, en un festival de música que organiza la Universidad Autónoma de Querétaro, y estoy en un, estoy buscando el mejor spot para transmitir, espero que me oigan bien todos, y este, y ya estoy aquí en, que es un pueblo maravilloso, un pueblo mágico, feliz de estar aquí en Jalpan, y feliz de compartir con el auditorio aquí, y pues que tengo el concierto mañana. Qué bueno Horacio, se escucha bien, se escucha bien en lo general. Ah, qué bueno, yo te escucho muy mal, pero bueno, aquí me voy a acercar el oído para escucharte. Ajá, Horacio, ¿qué es lo que te ha llamado más la atención ahorita de ahí de Jalpan, Querétaro, o qué es lo especial que has visto ahí? Pues es un pueblo mágico, maravilloso, es un pueblo con una misión impresionante, pues es una ruta de misiones que fundó aquí en el siglo XVI Frayjón y Pero Serra, y hay muchas misiones, y el festival se va a hacer precisamente en las misiones de las diferentes partes de la Sierra Gorda de Querétaro. El camino es prodigioso, la naturaleza es prodigiosa para acá, digo, las curvas parecen, la carretera parece un intestino, literal, es un intestino grueso y delgado, es bastante complicado manejar, pero la verdad vale la pena, es un lugar que si tuviera más comunicación con las grandes ciudades, porque esto está camino a Jalitla, está a Jalitla que está a una hora y media, sería una ruta turística impresionante, yo creo que lo que ha frenado mucho el turismo masivo aquí, que no sería mala idea hacer más turismo en este pueblo mágico, en todas las misiones de la Sierra Gorda de Querétaro, es que precisamente es tan sinuosa la carretera, y tardas casi seis horas en llegar de la Ciudad de México, entonces sí es bastante, bastante pesada la manejada, pero si hubiera un tren o si hubiera una carretera recta con túneles y todo, sería una maravilla hacer una ruta turística de todas estas misiones, y llegando a Jalitla, por ejemplo, y ya luego hasta la Huasteca, pues porque está aquí a la vuelta, pero no son más de, fíjate, son como 220 kilómetros desde México acá a Jalpan, y se hacen prácticamente seis horas, pues, ¿no? Entonces ese es el problema con las comunicaciones. Horacio, pues, demos la bienvenida a quienes nos ven en repetición en Canal 22, gracias por estar aquí con nosotros en Canal 22, en este programa en el cual... Un saludo a todo el canal. Así es, estamos con Horacio Franco, y en espera de que lleguen nuestros compañeros Ana Francis Mor, y el propio Fernando Rivera Calderón, que deben venir en camino en este proceso del más allá, que hoy los tiene como desaparecidos, pero ya estamos aquí, ya está Ana Francis Mor. ¡Ana Francis! ¡Hola! Ya íbamos a hacer una serie de actividades mágicas para ver... Para la aparición. Aquí ando. ¡Qué bueno! Horacio Franco, Horacio, ¿cómo te va a ti en el Twitter, en las redes sociales, con lo que hablan de bots, de troleadores, o de críticos genuinos? ¿Cómo te va y qué opinas de la toxicidad, si crees que eso está sucediendo en las redes sociales? Mira, estoy oyendo muy atentamente en la entrevista que le hiciste a Alberto Escorcia, a quien mucho admiro su trabajo, ¿no? Está muy interesante. A mí me va muy bien en Twitter, porque yo simplemente soy muy respetuoso con toda la gente que es respetuosa, y con la gente que es irrespetuosa y que insulta, y con estos bots, que son muchos bots, ¿eh? Y trolls que mandan los detractores de lo que yo digo. Incluso he recibido muchas cosas homófobas que... Simplemente, pues cuando alguien es homófobo, cuando alguien cree que a mí me va a afectar, que me digan cosas homófobas, que me insulten por ser homosexual, pues es que la verdad los que se insultan son ellos mismos, ¿no? Porque yo nunca he tenido ningún problema con ser como soy y con aceptarme y con todo. O sea, y si me dicen Chairo también, o sea, porque soy como soy y tengo la ideología política que tengo que tener, que tengo a bien tener, y no la voy a cambiar y ni tampoco me van a afectar si me insultan. O sea, es... en verdad, no... Yo creo que cuando alguien tiene convicciones no tiene por qué verse tambaleada esas convicciones por alguien que denuncie, que insulte, que calumnie. Son todos los insultos, ¿no? Pero cuando ya llegan los insultos a tal grado en que de veras de cada 10 palabras, 20 son insultos y groserías, simplemente le doy a bloquear y ya no quiero saber nada. Porque finalmente con esos bots o esa gente, pues no quiero tener nada que ver. Y aparte, pues no, no, no está lindo, ¿no? Que estén, este... Que finalmente estés leyendo tantas cosas negativas cuando... Aparte, yo creo que ni lo sienten y son pagadas, ¿no? Y son, este... Pues como lo vimos con Escocia, son cuestiones pagadas y son cosas que no... Pues no nos tienen por qué afectar. Sin embargo, a toda la gente que... Como también en el chat, como la gente en el Twitter y también en el Facebook, les contesto lo más posible. Incluso los videos de YouTube, los tuyos, los de la mesa y el más allá, siempre los contesto porque me parece una atención necesaria para mí, para darle a la gente que nos hace favor de, pues sí, de vernos y de escucharnos y de apoyarnos, ¿no? Entonces, nada más es eso. Yo el Twitter lo uso más para, de vez en cuando, sacar alguna convicción política o alguna convicción social, ¿no? O publicitar alguna cosa de alguien que lo necesite o alguna cuestión de recolección de firmas para algo, pero no me adentro en insultos, ni en calumnias, ni en injurias, ni en mentiras. Y sobre todo en caer a un nivel tan bajo como el que cae en cualquier personaje público, real o ficticio, que esté lanzando insultos o que esté lanzando injurias y que esté lanzando mentiras, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo siempre, siempre, jamás voy a escribir una grosería en Twitter, jamás. Pese a que yo me puedo expresar con alguna grosería de repente, ¿no? Pero yo creo que principalmente el respeto que le tienes que tener a los seres humanos a partir del lenguaje y a partir de la cordialidad y de la cortesía, aunque piensen diferente que tú, es fundamental, ¿no? Y ya, obviamente, eso de pagar o de... Yo no he logrado ni la palomita para mi cuenta, que tengo más de 40 mil servidores. No la he logrado, no sé por qué no la puedo lograr. Alguna vez la voy a tramitar con más calma, pero, nada, ¿no? O sea, no me acepté nada. Gracias, Horacio. Bienvenido a Fernando Rivera Calderón, que ya está instalado ahí. ¡Pollitos! ¿Pollito o pollito? ¡Pollito, no, pollito! ¡Pollito! 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 Pedro el Toro es inocente. Gracias. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Igual. Horacio. Oye, ¿traes cuello alto como de a Mauricio Garcés? ¿O es paliacatito? Tengo un paliacatito porque vengo de estar trabajando, bueno, más que trabajo es un placer con los semilleros creativos que este próximo martes van a dar por segunda ocasión, o nuevos niñas y niños, pues este espectáculo llamado Tengo un Peño, que es un espectáculo pues de cultura comunitaria, y me tocó pues trabajar con chavitos de Tlayacapan, Morelos, de Tlanepantla, Morelos, que también hay un Tlanepantla en Morelos, de Gesell Chacán en Campeche, y bueno, la verdad es que es más enriquecedor, yo creo que para los que estamos ahí trabajando con ellos, que es un trabajo bellísimo, y el martes, perdón por extenderme, pero el martes que es este espectáculo en el Auditorio Nacional, con un juguete en buen estado que lleven, que se va a donar a los niños de la montaña de Guerrero, así como el cuento de Ignacio Manuel Altamirano, La Navidad de las Montañas, bueno pues ese será el acceso para el Auditorio Nacional, para ver este espectáculo, al que están cordialmente invitados todos. Oigan, pero hay que avisar nomás que el juguete ya, o sea, ya vayan por su boleto, porque ya quedaban no tantos, lo sé porque yo estoy juntando boletos para mis compañeros del Congreso, para que vayan a verlo, porque es una gran cosa, entonces ya no quedaban tantos, entonces ya vayan por su boleto. Ana Francis, estabas queriendo trolear a Fernando Rivera Calderón, por su gasné, las traigo muertas, como decía Mauricio Garcés, pero Ana Francis, ¿cómo te va en las redes sociales? Con troles, con bots, con campañas de odio, con la toxicidad, ¿cómo te va ahí? Fíjate que yo tengo mi pechito sensible, o sea, sí me pega cuando se da la grosería, y así sí me pega. En general, creo recordar que he sido como bastante respetuosa y bastante cuidadosa con cómo contesto en Twitter. Ahorita lo que más hago es Twitter, antes hacía muchísimo Facebook y me echaba unos chorizos en Facebook, tremendos, que ya ves que el Facebook te da mucho para eso, como para construir historias y tal. Hace mucho que no lo hago, lo hago poquito ahora. Lo que hago mucho ahorita, pues es el Twitter, que me divierto como loca, porque pues es la opinión política y eso. Trato de hacerlo con mucho respeto, trato de no bulear, cuido mucho, por ejemplo, hace rato me llegó por WhatsApp un video divertidísimo de una actriz muy reconocida que habla de un vino tempranillo, le preguntan, ¿lo que tomaste fue un tempranillo? Y ella dice, sí me lo tomé a las 11 de la mañana. En fin, me morí de la risa, pero no lo voy a tuitear, porque, pues no le quiero hacer bullying a una mujer, pues, ¿no? Este, en fin, a lo mejor se lo acabo de hacer con mi comentario, pero, en fin, cuido mucho esas cosas. Híjole, luego sí me dan ganas de engancharme y contestar, pero me mido, me controlo. Luego, la verdad es que sí puedo ser muy irónica y muy incisiva, pues, porque tengo un entrenamiento de muchos años con el humor político. ¿El humor político fue el antecedente o es el ensayo para el troleo? No, yo creo que el troleo es como, es como, como el lado oscuro del humor político, sin duda. Es decir, porque con intención de hacer baño, pues, es muy gacho, pues, ¿no? Si es gacho, sí me cuido. Porque sí le apuesto a la paz, digamos, en general, en la vida, sí le apuesto a la paz, pero obviamente, pues, la apuesta de la paz se pone complicada cuando la gente es cuando piensas que la gente es muy idiota lo que está diciendo. Ahí es donde una se engancha y dice, ¡ah! Paz, 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 ¿no? Y ya va la goma. Entonces, la dificultad es justamente ahí, en ese momento, respirar y como decir, a ver, ¿cómo se contesta con amor? Descubrí que tenía trolls cuando empecé a opinar sobre la reforma energética porque de un día para otro, o sea, generalmente tengo muchos muy buenos comentarios y alguno que otro negativón o opinión neto, gente que opina que yo debería opinar sobre ciertas cosas y así, pero el día que empecé a opinar sobre la reforma energética de repente 400 respuestas, ¿sabes? Y algunos, me puse a buscar como que quienes eran algunos y ya no son las fotitos del huevito, ¿no? Sino ya son gente con 70 seguidores que se llama fulano de tal, digo, no que se llama fulano de tal, sino que es caballo con patas tres, ¿no? Como decía Fabricio Mejía, pues no discutas con un caballo, como que la mejor respuesta en Twitter es esa, pues, ¿no? Entonces ahí ya empecé a identificar como a los trolls profesionales, ¿no? Que son estos que ya tienen una mejor carátula, digamos, una mejor identidad, pero que evidentemente son trolls que en mi vida me habían pelado, pues, entonces, y eso. Bien, gracias Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ¿cómo te va en las redes? ¿Cómo te defiendes? ¿Le rompes la suya al que se te pone al brinco o eres zen en tu actividad internética? Fíjate que trato de ser zen en la vida en general, pero sobre todo en las redes siento que ya hay tantos guerreros de las redes que están siempre dispuestos a decirnos lo mal que estamos nosotros o lo poco que sabemos o lo ignorantes que somos o lonacos, chairos, prietos, mugrosos que somos, que la verdad es que siento que yo ya soy un soldado innecesario, yo soy el clásico soldado que termina en la banda de guerra tocando ahí algo o eso, porque no, no me siento a gusto. Hace rato decías con Ana Francis del troleo, la diferencia quizás entre el troleo y el humor, y yo la tengo clarísima, porque estudié en una secundaria de puros hombres con los hermanos maristas, y luego también trabajé en Televisa con algunos de los grandes troleadores como Esteban Arce o estos personajes de la televisión, y creo que el troleo siempre es un acto de abuso de arriba hacia abajo, es decir, trolea el patrón a su trabajadora doméstica, trolea el marido a la esposa en nuestro heteropatriarcado, trolea el adulto al niño, es decir, siempre hay un acto de poder en el troleo, y me parece que no hay nada más lejano del verdadero humor o del humor que han practicado los grandes comediantes de la historia, que en realidad el humor iguala, el humor borra justo esa diferencia entre clases, entre poderes, entre razas, y nos vuelve a todos iguales, esa es la maravilla de un gran comediante, de un gran humorista, como lo son las reinas chulas, como, bueno, pues hay un montón de personajes que igualan, Cantinflas lo logró en algún momento, y por eso Diego Rivera lo dibujó, lo pintó en el teatro de los insurgentes, pues con una mano atendiendo al pueblo, y con otra mano atendiendo a los ricos que se reían con él, este, a mí, antes no me troleaban, yo solía ser un músico de rock que hace canciones de amor, y la gente en realidad me tiraba muy buena onda, hasta que decidí, antes de la elección del dieciocho, pues, organizar algunos amigos músicos, y hacer una canción, porque yo sentía que ya no podía estar como a medias tintas, y decir, ah, soy periodista, y soy objetivo, y no me puedo involucrar, no, ya estaba, siempre me involucré, siempre estuve, y siempre en la parte periodística, como que mantenía, trabajé muchos años en redacciones de periódicos, haciendo, periodismo, entonces, recuerdo que en esa elección, pues, decidí, ya no vivir a medias tintas, tomar una posición política clara, incluso frente al, al público que me sigue como músico, como humorista, o como lo que quieras, y hice la canción de Yo te amlo, donde invité a Regina Orgosco, a este, Horacio Franco, por supuesto, Leo Socky, grandes amigos, Astrid Haddad, y fue una canción que yo hice, la verdad, pensando en, en el pueblo de México, en la gente, gente que amo, en las muchas, en la diversidad que hay en este país, el juego de palabras de Yo te amlo, pues, no, no tenía que ver con Andrés Manuel, es decir, yo le estaba hablando a la gente, pero la lectura que hicieron, pues, este, los enemigos de esta, de esta transformación, o de este movimiento, pues, lo tomaron muy mal, y desde ese día, se desató una ola de demonios que me, que me agreden, y que me dicen chayotero, y que, ahora, por ejemplo, hago tele pública, como la hacía hace 10 años, en Canal 22, en los tiempos de Jorge Volpi, y Felipe Calderón, pero resulta que ahora es porque me premió el gobierno, porque le hice una canción a mi líder máximo, mi deidad absoluta, y todos los días me la recuerdan, yo esa canción la subí una vez, a las redes sociales, antes de la elección, y no hay día que los que la odian, la, la vuelvan a subir, y me la recuerden, y, pues, la verdad, no me engancho, los dejo pasar, porque siento que se excitan mucho, cuando uno les contesta, y más cuando uno los bloquea, entonces, ahora los silencio, porque, pues, hay personajes, algunos que incluso, eran mis amigos, y llegué a entrevistar, en algunos momentos, que me ponen más atención, que cualquiera de las novias, que haya tenido, en los últimos 10 años, o sea, me escriben diario a Twitter, y diario están, y duro, y duro, y duro, y bueno, supongo que será un signo, de que, pues, de que yo estoy haciendo lo correcto. Muy bien, Fernando, gracias, Horacio Franco, tercer año de gobierno, del presidente López Obrador, acto público, en la plaza de la constitución, que conocemos, o llamamos, El Zócalo, ¿cómo viste ese acto? Y, te digo algunos de los comentarios, desde luego, muchos, volcados, en el apoyo, al presidente López Obrador, otras versiones, hablando, de acarreo, o de culto a la personalidad, otras personas, celebrando, los puntos positivos, que se dieron a conocer ahí, y otros segmentos, diciendo, que no es cierto, que no hay tanto avance, y que hay muchos pendientes, ¿cuál es tu juicio, sobre todo, de esta oración? Bueno, espero que me oiga bien, me puse un audífono, para escuchar lo que decían, porque no tenía yo, no tenía yo, de veras, no sé qué pasa con el internet, pero bueno, la cuestión aquí, Julio, es que, este tercer año, el hecho de que el pueblo sintiera la necesidad, de volcarse en el Zócalo, o sintiéramos la necesidad, de volcarlos en el Zócalo, apoyar, el mandato, de este presidente, que ha roto récords, en muchas cosas, que ha puesto un paradigma nuevo, de gobernar el país, una manera nueva, de comunicarse, con los periodistas, con el público, con el pueblo, una manera nueva, de ser política exterior, una manera nueva, de ser político, en su país, y fuera de este, una manera nueva, de considerar al pueblo, como un todo, y de gobernar para todos, él siempre lo ha dicho, una manera nueva, de expresar, todos los días, en una mañanera, incansable, para él, y para todos sus reuniones, y para todos los que están ahí, los periodistas, etcétera, etcétera, y para el mismo público, y para el mismo pueblo, una mañanera incansable, donde rinde cuentas, donde dice cómo van las cosas, donde desmienten cosas, donde informa cosas, o sea, esto es una forma de gobernar, aparte del sistema económico, que es un sistema, que tampoco tiene para no, que tampoco tiene nombre, porque es neoliberal, más bien, está en contra del neoliberalismo, siendo capitalistas, estando, sentándose a la mesa, con un tratado de libre comercio, y tratando de dialogar, con este tratado, y con los presidentes, de una manera muy respetuosa, y muy, realmente muy, que yo mucho halago, y que mucha gente ha halagado, aparte de eso, trata de ser una economía, donde se reparte bien la riqueza, como en las democracias, más contundentes de la Europa, de los años ochentas y noventas, trata de hacer programas sociales, sin ser, yo creo, sin tratar de excederse, en populismo, más bien, en eficiencia, para que los recursos, lleguen a las personas, a partir de tarjetas, también tiene, se ha peleado con las masfías, que son los desastres, que le dejaron, en los gobiernos anteriores, con la cuestión, de la inseguridad, de la violencia, nos deben muchas cosas, sigo insistiendo, no estoy diciendo, que ya estamos del otro lado, sino apenas estamos empezando, a cruzar del otro lado, con lo que se ocurre, entonces, eso hace, que haya un, que haya un referendo, del pueblo, y de la mayoría, de las personas, de la gente, que, que fue, no, la desastres, para que estuvimos ahí, bueno, yo ya no llegué, porque ya no podía pasar, con la bici, ya mejor me regrese, pero, en ese sentido, yo creo que hay una, hay toda una reivindicación, de el pueblo, que no, en verdad, que yo lo único que digo, es que el pueblo mexicano, no está oyendo, lo que quiere oír, sino lo que tenía que escuchar, y lo que deberían de haberle dicho, desde siempre, confía en tu gobierno, confía en un mandatario, que está velando, por los intereses del país, que si le falta mucho, si falta, hay muchos desaparecidos, hay muchos intereses oscuros, todavía dentro del mismo gobierno, de la fiscalía, la gente que está en la fiscalía, que no debería de estar, bla, bla, el poder judicial, sí, sí, ok, sí, pero la cabeza ahorita, es una cabeza que está, realmente, tratando de cambiar las cosas, y yo lo único que digo, es que es toda esa gente que fue, ¿no? Y que no fueron a cargar, porque también eso de inventar, inventarles, este, y corrarles a Benito, a todos los que, que fueron y fuimos, o tratamos de llegar, y no llegamos, y que nos digan a cargar, es un gran insulto, porque finalmente, ahí la cuestión, es que yo creo que el pueblo, está por la, por la convicción, y las encuestas lo dicen, la popularidad que tiene AMLO, pues lo están diciendo, ¿no? Entonces ya, ya con eso, yo lo único que digo, es que, pues como fue como un refrendo, y a muy, a muy poca gente, en realidad, no le gusta este refrendo, porque obviamente, si las ve negras, se las ve negras, porque ya no tienen, esos primos hijos que tenían antes, y porque ya, como ya lo sabemos, es tan que se los lleva el carajo, porque finalmente, no van a, no van a poder, no van a poder ellos prolongar, el poder que tenían, en los sexenios pasados, y obviamente, el catrito se está cayendo, por, como se está cayendo, se está desvesijando su casa, la casa de la oposición, están tratando de sostenir a marchas forzadas, a pasos forzados, para que no se caigan, pero mientras más, este, fresines hagan, o mientras más nuevas cosas hagan, más, más les va a salir el tiro por la culata, porque no tienen argumentos, o sea, no puede ser una ronca, y esté en marcha, y que está el pueblo, solidario, con López Obrador, la única cosa que yo sé, que el pueblo, es que el pueblo, enarmole a los mismos, los mismos enunciados de López Obrador, no corrupción, que el pueblo no se corrompa, que el pueblo se eduque, que el pueblo se porte bien, y que el pueblo, sobre todo, difunda medios como el tú, y como otros, que están enunciando, cosas que pasan muy bien, que están perfectamente bien estipuladas, en el gobierno, pero tampoco hay otras cosas, que tampoco funcionan, y todos somos críticos, no críticos, pero más bien observadores, de todo esto. Bien, gracias Horacio Franco, Ana Francis Moore, el presidente de la república, dijo, en su alocución, de este tercer año, dijo, entre otras cosas, que había, recomendó, anclarse, a la izquierda, no medias tintas, no zigzagueos, es una definición fuerte, es decir, fuertísima, ese es el posicionamiento, de izquierda, en momentos en los cuales, la derecha está, desde luego, ansiosa, de encontrar caminos, programas, formas, de boicotear, y de frenar, el proceso, como lo ha dicho Horacio, en el cual, la observancia, de las cosas buenas, de las cosas malas, es necesaria, pero es un proceso, que está acompañado, por la mayor parte del pueblo, y que tiene, un proyecto distinto, al que habían realizado, quienes antes, fundieron al país, y hoy, se está, en este proceso, de buscar, cambiar, mejorar, pero, de izquierda, como ven los tiempos políticos, a lo Francis Moore, decíste, ya, así, abiertamente, de izquierda, coincido, totalmente, yo estuve ahí, en el, en el meeting, fue muy emocionante, y sobre todo, fue súper importante, me tocó, como a las tres y media, cruzarme todo el zócalo, para llegar hasta adelante, porque yo quería estar, hacia adelante, cuáles acarreados, la gente estaba feliz, tenían unas matracas, de, de uno en metro, de pintura, no, 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 increíbles, y los peluchitos, y los no sé qué, la banda organizada, y no sé qué, y las banderas, y etcétera, organizada, muy organizada, eso fue muy impresionante, cuando, cuando, ¿se acuerdan?, cuando la toma de reforma, del campamento, y todo eso, ahí empezaba, como una organización, como de forma muy importante, ahora se ve una organización fuerte, como por cuadros, por grupos, por una organización comunitaria, y bueno, lo sé también, porque ahora me estoy acercando, me estoy acercando a eso, me estoy acercando a aprender de eso, muy impresionante, y los comentarios que decía la gente, mientras el presidente hablaba, y gritaban cosas así como, la prensa chayotera, no va a decir nada mañana, no, así, ¿sabes?, como términos, conceptos, y cosas que claramente, ya llegaron, ya pasaron, el presidente ya la logró comunicar, a través de insistir, e insistir como terco que es, con las mañaneras, se ve muy bien, se ve muy contento, se ve tranquilo, se ve en paz, y se ve Julio con los pelos de la burra en la mano, por eso me parece que en este momento puede decir, este es un proyecto de izquierda, y no nos hagamos bolas, cosa que no creo que haya sido posible antes, porque justo estábamos viendo, como por dónde, pues, ¿no?, y luego vino el ramalazo de la pandemia, que vaya que ha sido un ramalazo para el mundo entero, y en ese sentido el Estado, este Estado y este gobierno, tuvo que accionar, de las maneras que ya ha accionado, y que ya hemos analizado muchas veces, claro que es momento de radicalizarnos en el buen sentido, más que de radicalizarnos, yo diría, es buen momento de afianzarnos, y de cerrar filas, por supuesto, sí tengo que aclarar, que me la pasé francamente bien el miércoles, que lloré, que me impresionó, que me emocioné, que grité, entonces, si esperan en este momento, en ese tema objetividad de mi parte, olvídenlo, porque ahorita sí estoy muy en estado fan, ojo, y en estado de contentud, porque creo que fue súper importante, fue súper importante ver a mis compañeros, y a mis compañeras diputados, y sus, y sus, y sus movimientos, y tal, fue muy impresionante ver el trabajo territorial que tienen, y eso, me dejó, me dejó con el corazón, henchido, que como decía una exnovia, henchido es como hinchado, pero se oye más bonito, así es, entonces, bueno, pues eso, sí, sí me parece que es momento, porque, porque ya quedó claro quién es la derecha, ojo, no toda la oposición es la derecha, hay una oposición, o más que una oposición, yo diría, hay un sector crítico, interesante, hay una derecha, impresentable, violenta, agresiva, gángsteril, y al ratito les cuento, lo gángsteril que está en el Congreso de la Ciudad de México. Bien, Ana Francis, gracias, Fernando Rivera Calderón, ¿qué es lo que más te llamó la atención del discurso del presidente López Obrador? Particularmente este tema de izquierda, te pido que nos digas, ¿qué opinas de esa declaratoria de anclarse a la izquierda? Y si crees que en este, pues difícil tramo, que todavía falta el segundo tramo, que probablemente vaya a ser el más difícil de la gestión del presidente López Obrador, si se podrá concretar en hechos realmente fuertes de izquierda, esa declaratoria. Bueno, a mí me gusta porque creo que es un tiempo de, como decía hace rato, pues ya no se valen las medias tintas, ya no puede estar uno ahí tratando de guardar el equilibrio. Yo lo que creo es que la izquierda son muchas izquierdas, porque finalmente la izquierda es donde está la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, y ahí sí creo que al presidente a veces le ganan ciertas fobias, o ciertos, ya conocernos durante tantos años, leernos durante tantos años, escucharnos, creo que, no me gusta esa parte del discurso, no me gusta que, que le saque la lengua a Carmen Aristegui, o a Julio Hernández, es porque creo que todos de alguna manera desde diferentes trincheras y con diferentes historias personales, políticas, somos parte de esas izquierdas, y creo que tal vez esas izquierdas no terminemos de ponernos de acuerdo, como sucede casi en todo el mundo con las izquierdas, porque finalmente ahí es donde se dan los debates de ideas, ahí es donde se da el intercambio de argumentos, y no nomás los ataques y la violencia verbal que suele surgir de la derecha, entonces yo creo que hay muchos caminos desde la izquierda, hay muchas maneras de entender la realidad y de entender la transformación de un país desde la izquierda, lo que creo que deberíamos coincidir, y allí el presidente también debería cerrar filas, y me hubiera encantado decir algo así como, hoy quiero decirle que vamos a reconciliarnos las izquierdas, vamos a darle un abrazo al ingeniero que está muy holo y dando bandajos, vamos a saludar a Julio y a Carmen que son parte, y a Proceso también, que aunque ahorita también anden mirando para otro lado, han sido parte de la transformación, y sin ellos, y sin los moneros, y sin todos ellos, pues no estaríamos, no habríamos generado después de tantos años un consenso que hiciera posible el triunfo de López Obrador, o sea, el que López Obrador esté del poder actualmente, y que la 4T esté funcionando, no nomás es mérito de López Obrador, también es obra de Julio Astillero y de Carmen Aristegui, y de Proceso, por supuesto, y hay de aquel que lo niegue, porque estamos entonces negando nuestra propia historia política, y lo que nos trajo hasta este punto, entonces yo creo que hay una, quizás una bronca en el sentido de qué país nos imaginamos desde la izquierda, pero sí tenemos claro todos qué país ya no queremos, y a dónde no queremos regresar, a ese gobierno como, yo hablo en particular de la derecha, que también está metida en partidos que en teoría no son de derecha, y en ese radicalismo ideológico, que hace que, por ejemplo, ante el acto del Zócalo, pues una parte de la oposición diga que el presidente no pudo llenar, y que tuvo que recurrir a carreados, y la otra parte de la oposición dice, qué barbaridad, llenó y la gente se va a enfermar, y va a ser una mortandad impresionante, y otros dicen que es el ego del presidente, como si el ego propio por sí mismo pudiera a uno proveerlo de público, ¿no? O sea, yo puedo tener un ego muy grande, y no, yo me encantaría llenar el Zócalo con monocordio, ¿verdad? Pero eso no corresponde una cosa con la otra, llenar el Zócalo de esa manera, como lo hace, como también lo hace Carlos Santana, o Café Tacuba, o Manu Chao, es decir, habla de que el presidente es más que el presidente, yo lo he dicho desde hace mucho, y mi novela Los Mayichis callaron a bordo de ese tema, el presidente López Obrador es un fenómeno social, religioso, político, es decir, yo yendo en la carretera hacia Guastepec, a este campamento con los semilleros creativos, pues me tocó ver la peregrinación de los camiones, que a muchos les saca de onda que vengan camiones, y eso significa, con la gente en fiesta total, ¿no? parado el tráfico, porque eran muchísimos, pero parecía, pues que iban a una peregrinación religiosa, o a una fiesta, entonces yo creo que ahí, pues hay muchos temas que analizar sobre la figura del presidente, pero tampoco hay que subestimar la voluntad popular, que yo creo que, así como puede llenar el Zócalo, también puede decidir qué medios son buenos, o son malos, simplemente con dejarlos de escuchar, a mí cuando Carmen me receta a Denise Dresser y a toda su compañía de gente que dice que es un golpe de Estado y que es un autócrata, y ella no dice nada, pues con todo el cariño y el respeto que le tengo a Carmen Aristegui, pues le cambio, o sea, porque eso es lo que tiene que hacer también un ciudadano cuando un medio no le da lo que, por lo menos a mí lo que no me gusta es que Carmen no les dice, oye, espérate, ¿no? Porque digo, Julio, si yo digo ahorita una estupidez, es como que el presidente es verde, pues me vas a decir, oye Fer, no manches, no es verde, ¿no? En fin. Oye, pollito, oye, pollito, oye, pero ya aquí te criticaron, aquí hay en el público que no le gustó que lo invitaras al presidente, pero también hay otro, otro tipo de público también con el que estoy chateando también, que dice que somos unos fanáticos, entonces, no hay medias tintas, precisamente no hay medias tintas aquí, aquí en el sentido más estricto de lo que está, está haciendo López Obrador, es estar, dejarle oír al pueblo lo que siempre quiso escuchar de un gobernante, ténganos confianza, porque nunca le han tenido, ni le hemos tenido confianza a ningún gobernante, ni a ninguna policía, ni a nadie, y hoy por hoy, pues sí, precisamente está haciendo eso, y por eso la gente se vuelca en él, y mucha gente sí tiene, o sea, sí se le hace una falta de respeto, que lo imites, y es bueno, también, o sea, a mí no, bueno, tú te has dedicado a eso, y Ana Francis también, a ser actores comediantes, estar en un escenario, representar gráficamente a otros personajes, lo cual se me hace, pues, finalmente algo muy natural de un comediante, de un actor, de alguien, ¿no? Digo, imagínese, Chaplin imitando a Hitler, por ejemplo, ¿no? Que lo hacía extraordinariamente con ese personaje, pues, ¿no? o parodiándolo, entonces, no tiene nada de malo, finalmente este, Hitler, o Mussolini, o Stalin, o Echeverría, o Angela Merkel, pueden ser imitados por, por actores como ustedes, ¿no? Si tienen esa, y además no lo estás haciendo, creo yo, como una falta de respeto, sino finalmente como una, una manera de, 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 bueno, sí, de, 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 punto, ¿no? Y además, además, creo que, creo, perdón Horacio, creo que es necesario siempre la, la, la parodia, la mirada, eh, humorística sobre las figuras de poder, a, a López Obrador, fundamental, como otros, como otros políticos, yo lo, lo imitaba desde que estaba en W Radio en el Hueso, y ahora hacemos una parodia de él en Operación Mamut, que la hacen ahora huerta de una manera espectacular, la otra vez Genaro Villamil nos dijo que, que le gustaba más la nocturnera que la mayanera, creo que es necesario, pero además, lo más importante para mí de esto, bueno, no solo que mi, mi visión sobre López Obrador y el movimiento se ha transformado a lo largo de los años, no, 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 no lo, no pensaba lo mismo de él y de este movimiento cuando estaba en Televisa Radio, porque también uno se deja imbuir por las ideas que, que tiene alrededor, pero bueno, sí creo que siempre he sido crítico y que también se lo he dicho en su cara, delante de él y que hemos podido discutir y cuando no le gusta, porque sabemos que al presidente cuando algo no le gusta te lo dice porque su pecho no es bodega, pues yo he tenido discusiones con él porque no le gustó la canción que le hice o porque no le gustó la imitación y me encanta poder seguirlo haciendo de frente a él y a sus seguidores, porque tampoco lo hago, como bien dices, con ningún afán de ofenderlo, sino de hacer una crítica, ¿no? al final después de todo detrás del muñequito lo que hay es una crítica. Bien, Horacio, no había yo considerado tocar el tema porque de una manera dirían, diría Calderón, como daño colateral, yo estoy involucrado en ese tema, pero ¿qué opinas del asunto de los señalamientos presidenciales respecto a la revista Proceso? a Carmen Aristegui y te digo que no involucro lo mío porque yo hice el señalamiento de que me parecía que era un trabajo mal editado, mal redactado, hice la pregunta que ha dado creo que la materia para muchas de las críticas constantes, que es la inferencia, es decir, le pregunté a los autores específicamente a una de ellas, le dije, oye, se puede probar de manera absoluta, tajante, ineludible del beneficio económico de ese empresario para el hijo del presidente López Obrador o es una inferencia de datos y el hijo es una inferencia de datos. Sin embargo, yo dije y sostengo que la obligación del periodismo es vigilar la evolución patrimonial de las familias relacionadas con el poder político en todo momento y que hay que revisar si la condición original de alguien al iniciar un sexenio ha tenido una evolución. La evolución patrimonial correspondía a ese sexenio. Si antes no tenían más que un peso y ahora tienes un millón de pesos y eso se dio durante ese tramo, hay que revisarlo y no le veo yo ningún pecado o herejía. Sin embargo, sí debo decir que me he ido como en feria por una serie de comentarios y de críticas en cascada como nunca, debo decir, y no soy de una piel delgada, realmente yo suelo decir que soy lagartija muy apedreada o conejo muy lampareado, o sea, ya yo más o menos me la llevo, pero, ¿qué opinas de todo esto Horacio Franco? Aquí hay muchas aristas, tú eres como, tú separaste las aguas ahí, de veras, hiciste un parteaguas, eres un parteaguas, porque en la entrevista que oía a los dos jóvenes periodistas, que no tienen culpa de ser jóvenes, pero sí, ahora sí tengo que decirlo muy, muy categóricamente, porque además de una buena fuente, sé que el reportaje o esta investigación, que no salió como debe haber salido, no estaba encaminada a quemar a los hijos de López Obrador, o sea, estaba nada más encaminada a ver el cacautero, este, ¿cómo se llama? Hugo Chávez Ayala. Hugo Chávez Ayala, cómo estaba trabajando, cómo había, dijéramos, hecho su, lo que hizo con los cacauteros de Tabasco, pero, 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 después al parecer, yo creo que se engolosinaron, tanto Proceso como Aristegui, espero que, que no esté diciendo, vio mentiras, pero, pero, este, yo creo que ahí, si el reportaje original, era precisamente para, para exhibir este, este teje y maneje que se había dado, en Tabasco, los hicieron de una u otra manera, involucrar a los hijos de López Obrador sin tener pruebas, y eso fue lo que lo enojó al presidente, porque, obviamente, cuando sacas un reportaje de esa magnitud, o con esos nombres, tienes que tener ya las cifras, tienes que tener ya todo el, como tú bien dices, o sea, el enriquecimiento, de cuánto fue, a cómo les tocó, cómo se fue, cómo se fue, cómo fue creciendo, y pues, esto todavía no se hace, porque el cacao todavía no se empieza a dar, ¿no? Generalmente, falta todavía tiempo, y tú se los reclamaste, se los dijiste, es una inferencia, no es una, no es una investigación consumada, entonces, obviamente, si Carmen Aristegui lo anuncia en la mañana, a las siete de la mañana, que yo la sigo todos los días, ¿no? veo, veo sus refugiones, y veo que saca esto, como la primera parte de su programa, y luego veo la mañanera, y que el otro obrador está diciendo esto, contra Proceso y contra Carmen, yo creo que se le fue demasiado, porque obviamente yo respeto tanto a Proceso y a Carmen, como lo respeta Fernando, y como lo debemos respetar, los ciudadanos mexicanos, que hemos luchado por la democracia, que sí, hoy Proceso tiene otra dirigencia, y que sí, Carmen Aristegui ha estado, dijéramos ya, en el horario que tiene, a las siete de la mañana, tiene la competencia más grande del mundo, teniendo la mañanera a la misma hora, obviamente Carmen necesitaría, tal vez de más público, ¿no? Pero bueno, Carmen tiene un público muy fiel, que las siga, las seguimos, que las respetamos, y que finalmente no tiene nada que ver, o sea, yo respeto tanto a Carmen, como a ti, como a Rubén, como a todos los que hagan periodismo, con las bases sólidas de investigación, y de reunirlas los requisitos, para tener un buen noticiero, donde se informen neutralmente, pero ahí, entonces, yo creo que ahí fue un error, de, no sé, de querer tener una nota muy, 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 de veras, muy rimbombante, ¿no? Que partiera plaza, ¿para qué? O sea, para decir que es una inferencia, y para no demostrar nada, el presidente sí se enojó, en verdad, o sea, si le tocan a sus hijos, obviamente, él responde por Jesús Ernesto, sí, pero bueno, si le tocan a sus hijos, con una cosa que no es cierta, no está comprobada, pues primero compruebenlo, caramba, o sea, primero háganlo, ¿no? Y además, como bien los periodistas, te lo dijeron a ti en la entrevista, ¿no? O sea, este, no sabemos, o sea, cuando se le dio a los, a los, no me acuerdo si eran ministros, o era, no sé quién de fuera, que vinieron a una comida, al Palacio Nacional, se les dio una muestra de chocolate rocío, bueno, probablemente al presidente se lo hayan dado los hijos, ¿no? O sea, o se tiene, se puede demostrar, pero pues eso no fue tampoco sujeto de la investigación, no fue anunciado en la investigación, ¿no? Entonces, ahí hay un mal planteamiento por parte de los periodistas, por parte de quienes compraron el artículo, por parte de quienes quisieron, este, enarbolar esto como una investigación consumada para hacer escándalo, el escándalo lo hicieron a partir de que el presidente se enojó, se enojó, Y dijo, no, pues claro, es que no puede ser, y claro, ahí agarró su, un momento de, yo siento con todo respeto para el presidente, un momento de, de reflexión y de enojo, sí, decir, bueno, es que Carmen, no parece eso, ta, 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 obviamente, sí, pero en un momento dado, pues lo puedes entender, porque él tiene todo el derecho de defenderse cuando le escuchan una noticia falsa. Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, ¿qué opinas de este mismo tema? Las palabras del presidente, las consideraciones respecto a la revista Proceso, y al programa de Carmen Aristegui, y también agrego algo derivado de lo que acaba de decir Horacio, el presidente de la República tiene derecho a reaccionar como padre cuando está en ejercicio de una función republicana y cuando ha dicho que solo metería, asumiría la responsabilidad de su hijo menor de edad, ¿no deberían haber aparecido los hijos mayores de edad por sí mismos a enfrentar todo esto? Fíjate que lo interesante de este momento y lo interesante de la radicalidad es que es compleja y eso es... Ahí se atoró tantito con... Se asustó el internet con lo de lo complejo. Es como... Es como... Sí. Yo, en primer lugar, haría una diferencia importante entre Proceso y Carmen Aristegui. Me parece que Proceso trae línea desde hace un buen rato, desde cuando salieron Fabricio Mejía y tal. A mí me quedó muy claro que Proceso trae línea. Pues los lazos con... John Ackerman también. John Ackerman, etcétera. Álvaro Delgado, posteriormente... Exacto. Alejandro Caballero, que es responsable de la internet. Entonces, a mí en ese momento me quedó claro que Proceso trae línea y desde entonces ya no confío en Proceso como no confío en Reforma. En general, aunque Reforma en Cultura tiene buenas cosas, pero en política cero confío. Con Carmen Aristegui lo que me pasa es que, bueno, uno la respeto muchísimo, la quiero, etcétera. La he seguido todos estos años y me he ido a manifestar cuando la han sacado del aire y tal. Pues, ¿no? Sí me pareció un poco desproporcional lo del presidente, sobre todo porque pienso que podía haberlo dejado para el quién es quién, ¿no? Que es como la sección adecuada para justo decir, este reportaje es, si no es falso, es por lo menos tendencioso o a la conclusión a la que querramos llegar a partir del asunto de la inferencia. No es un buen reportaje, pues, ¿no? Y sí tiene una tendencia de vamos a buscarle y a buscarle y a buscarle y a ver qué le encontramos, pues, ¿no? Y eso es gacho, pues. Ahora, al mejor cazador se le va la liebre. No todos los reportajes y las cápsulas y las entrevistas y las mesas de discusión del programa de Carmen son buenas, ¿no? A mí también me pasa un poco como a pollito que cuando empieza el otro brother, este que habla con la voz así, el que sale los miércoles, no lo soporto, pues, ¿no? Pero me interesa mucho lo que piensa Ricardo Rafael. Por supuesto que la mesa de los lunes me gusta mucho. Yo, pues, hay algunas cosas de Denise Dresser que me gusta escuchar, sobre todo para, como para pensar exactamente lo contrario. O sea, Denise Dresser sí me parece que está ya en el Carlos Loret de Mola, ¿no? Pero, bueno, una como comediante se divierte con esas cosas. Y sí siento en general como una especie de, a ver, pasa que cuando te has dedicado tantos años a la crítica, a la sátira, al periodismo, etcétera, tienes una visión crítica que hasta este momento había estado muy enfocada, muy concentrada en los presidentes, porque habían sido unos presidentes impresentables, pues, ¿no? Paso en el 2018 que nos damos cuenta de un montón de cosas. Entonces, de pronto en este momento resulta muchísimo más peligroso Claudio X. González que el propio presidente, por supuesto, aunque se pueda criticar al presidente, claro que se puede criticar al presidente, pero el verdadero peligro está en muchos otros lados. Lo digo desde la sátira política, no desde el periodismo. Entonces, sí siento que de pronto hay como esta necesidad de objetividad, el que a fuerzas tienes que buscarle y rascarle al presidente, cuando... La verdad es que el presidente, en el sentido de la honestidad, pues es impecable. Tiene muchas críticas de muchos lados, pero en ese sentido, pues, la verdad es que a mí me parece que es impecable. Cierto es que la voz del presidente pesa. La única vez que tuve yo chance de estar con él en la mañanera y preguntarle, una de las cosas que le dije fue, su voz, cuando habla del feminismo, pesa, porque es el presidente. Entonces, en ese sentido, estaría padre que hablara un poquito mejor. Lo cual no significa que desconozca yo o que no reconozca toda la serie de acciones que ha hecho en favor de las mujeres, que es tres millones de veces más que cualquier otro presidente, a men de que los otros presidentes hayan tenido un discurso impecable. Entonces, sí creo que hubiera estado padre que lo hubiera dejado para la sección del quién es quién en los medios o quién es quién en las mentiras, o no sé cómo se llama, que es la sección que ya está dedicada a eso. Pero también sí reconozco que hay ciertos espacios del noticiero de Aristegui en los que ya no confío. De todos modos lo sigo escuchando todas las mañanas. No, cero me atrevería a calificar a Aristegui ni de vendida ni de nada. No, la respeto mucho. Me parece que se equivocó en ese reportaje, sí. Y que la mención del presidente es un poquito desproporcionada también. Bien, gracias, Ana Francis. En unos minutitos más vamos a tener que despedir la transmisión nuestra para Canal 22, pero seguimos con nosotros. Por ahí se oye un rebote del sonido mío, de mi intervención. Y bueno, Fernando Rivera Caldenón, luego hacemos esto de los postrecitos. Si algo deseas señalar antes de que terminemos la transmisión para Canal 22, por favor. Un agregado cultural a esto que estamos comentando, porque en medio de toda esta radicalidad y que a mí me duele, porque bueno, pues el público actualmente es implacable y bueno, pues un semanario como Proceso, que para mí, pues aunque no me guste lo que está sucediendo ahora o no me guste todo lo que sucede ahora con Proceso, pues yo coleccionaba Proceso y siempre andaba con mi jornada bajo el brazo en la universidad. Y lo primero que leía, bueno, después de los monos era Julio Astillero. Entonces me molestó mucho el tuit de Pablo Gómez, porque muestra lo justo, lo que no necesitamos al interior de un movimiento que no solo es Morena, que no solo es el presidente, que somos muchos movimientos que estamos apoyando esta transformación. Y me parece que Pablo vuelve a pecar de soberbia, que es su pecado favorito, y te cuestiona por cuestionar cuando es la función de cualquier periodista en cualquier parte del mundo. La función de un periodista es formular preguntas y saber formular las preguntas adecuadas para llegar a ciertas verdades. Y este cuate que acaba de llegar a ocupar el lugar que dejó Santiago Nieto, que supongo yo que debe tener mucha chamba como para estar tuiteando como si fuera Javier Lozano, se pone a cuestionarte por cuestionar cuando los periodistas preguntan. Y me molestó mucho porque lo primero que pensé cuando leí ese tuit de Pablo Gómez es, pues por eso perdimos Coyoacán, güey. Por esa pinche soberbia, por esa manera tan desde arriba que, pues no, eso no es la izquierda, perdóneme señor aristócrata de la izquierda, eso no es la izquierda. Y que él, siendo parte de tantos movimientos durante toda su vida, no sea capaz de entender que los periodistas preguntan, ¡ay, por favor! O sea, me parece un despropósito brutal. Siento que les duele más la crítica que viene de quienes somos parte de ese movimiento, porque sienten que somos incondicionales y que Julio y Carmen y yo y todos los que estamos aquí tenemos que ser incondicionales y pues no lo vamos a hacer porque así es la izquierda, porque así circulan las ideas, ¿no? Deberían cuestionar más a otro tipo de periodistas que veo que no los tocan y que incluso a veces van a sus programas como el señor Monreal y se sientan muy a gusto y pues hacen el oso, ¿no? Vieras la insistencia que tuvimos para tener una entrevista con Pablo Gómez cuando lo nombraron director de la Unidad de Inteligencia Financiera y le dio a todo mundo menos a nosotros. Horacio Franco, ¿qué opinas ya en esta parte final como postrecito antes de despedir y agradecerle a nuestra audiencia del Canal 22? Tengo que hacer un comentario de un internauta aquí del chat, estoy poniendo el chat, como saben. ZSB dice que yo te diga que López Obrador siempre dijo que él iba a tomar medidas con sus hijos cuando se portaran mal, pero no cuando los calumniara, nada más. Pero ¿quién te pasa? Ahí el punto es, el presidente debe definir qué es calumnia, qué es delito o no, porque no le corresponde a él. Él lo que debe es procesarlo hacia los órganos adecuados, pero ni siquiera me tiene una opinión. Claro, yo lo que opino es que los hijos deben salir y deben aclarar todo. Ese sería el vehículo más transparente y en el cual todavía confiéramos mucho más en el no nepotismo y en todo lo que no es el resultado. Obviamente, yo creo que él está muy consciente y lo dice todos los días, el que nada debe nada. Oye, Julio, yo quisiera nada más para terminar hacer notar una cosa muy importante que no hemos notado, que es que Fernando Rivera Calderón le tira mala onda a Javier Lozano porque se parece físicamente a él. ¿En serio? Fernando, ahora sí. Mira, ya hasta se levantó. No, pollito, ven. Pollito. Yo así no me llevo, Ana Francis. Eso es bullying. Era para terminar mostrando claramente qué es bullying. Eso es bullying. Se va a regañar mi pejito. No. Y viste cómo estaba preparando Ana Francis el momento adecuado y se le veía en la cara cómo iba entrando ya en esa etapa a decir, Fernando, bravo, bravo. ¿Qué te digo, Julio? Experta en teoría dramática. Ni modo. Sí, sí, sí. Ana Francis, ¿qué nos...? La parte final, ¿qué nos comentas? Oigan, ya fuera de guasa, échenle ojo, en el Congreso de la Ciudad de México estamos sufriendo violencia de los diputados panistas. Vamos a tener que meter una denuncia penal y todo porque ayer volvieron a violentar a nuestra coordinadora así de amenazas de así. Y pues, híjole, en reunión nos dimos cuenta de que tenemos, de que, caramba, pues de que hay que frenar el gangsterismo. No, este, el martes tuvimos con ato de golpes, o sea, se cruzaron el pasillo. En fin, nada, échenle, váyanle echando ojo y por favor sigan la noticia y sigan las redes porque, porque esta banda es bien violenta, es en serio que es bien violenta y me cae que no, que no es lo mismo de este lado, no están recibiendo, este, contestación, ¿sabes? O sea, muy machín, muy machín y muy violenta esa bancada. O sea, Ana Francis, aunque nos queda ya un minutito, pero ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál es la bronca que? Mira, ahí, el diputado Rubio tiene una denuncia del mes de junio, me parece, de su esposa, porque parece que la asfixió, en fin, una denuncia de violenta, de violencia intrafamiliar que no fue ratificada. Tenemos este diputado federal panista que ya sabemos en la circunstancia en la que está y tal, pero a raíz de un, ah, bueno, y se subió a la tribuna a meter un punto de acuerdo que nada que ver con justo el póster del presidente, lo rompió así, lo hizo cachitos, pero cachitos chiquitos, o sea, por favor, busquen al diputado Rubio en YouTube, vean sus intervenciones, es un tipo que claramente tiene problemas con el enojo y con la furia, muy mecha corta. En un momentito de la sesión nos salimos a cortar un pastel porque era cumpleaños del diputado Octavio, entonces dijimos ahorita cinco minutos en lo que se presenta esta de volada salimos, la diputada Marta Ávila se quedó en el recinto junto con otros dos o tres diputados, o sea, como muy sola, pues, ¿no?, en ese sentido, y ahí arremetió contra ella y la amenazó de que si sacaba públicamente lo del asunto de la denuncia, ¿me explico? Así de vas a ver, pero sí hay que entender que alguien que tiene una denuncia de violencia que además ha demostrado en tribuna muchas veces que es violento, que acaba de romper el póster, no sé qué, que llega y te amenace, y el martes pasado los tres gorilones, pues, están bien altos y bien fuertotes, este, cruzaron el pasillo queriendo golpear a un compañero, pues es muy intimidante, pues, ¿no? Claro, bien, bien, pues muchas gracias, gracias a quienes nos ven en Canal 22, llegamos al final de la transmisión para Canal 22 y seguimos aquí en el canal de Julio Astillero. Adiós, Canal 22, hasta pronto, gracias. Bien, pues seguimos nosotros ya en esta parte final. ¿En qué nos quedamos, Ana Francis? Fernando, pues estamos ya en la parte final. Creo que no nos queda mucho por revisar, o algo que te haya quedado en el tintero, Fernando. Bueno, pues, pues solo, este... ¿Cómo piensas? Hacer notarte, eh, así de la... De apensador griego, sí. Primero hacer notar que nuestro público ha sentido la agresión de la que he sido víctima por la culpa de Javier Lozano. Eso es... Nada más quiero contar constancia de que ya el pueblo bueno se ha dado cuenta. Eso, eso. Dejana, se pasó de lanza. Mira, ya hasta se salió de la transmisión, ya hasta se salió. Sí, sí, de pura, mejor me escapo. Regresa, Ana Francis, te invocamos. Espero que te regrese. Pero, bueno, pues, eso, no te vayas, Ana. No, se cortó, no huí, se cortó. Los fantasmas. Horacio, pues, el comentario final, lo que tú desees, y agradecerte la participación de esta tarde. No, chicos. No, pues, muchas gracias. En verdad, estoy muy agradecido también por darnos la oportunidad de charlar tan amenamente. El público está muy, muy, muy contento con estas charlas, en verdad. Estoy muy agradecido. Pero, y aparte decirles que estamos pasando por una transición muy... De verdad, yo estoy fascinado con esta transición. Porque esta transición ha dado lo que en verdad ha dado los frutos que no ha dado ninguna otra, ningún otro gobierno que es el despertar político de muchos ciudadanos. Que los ciudadanos ya no se chocan el dedo, que los ciudadanos estén interesados en la política. Y que hay muy poca gente todavía, mucha gente de la tercera edad, no es gente que no tiene acceso a los celulares ni al internet como una cuestión cotidiana. Que sigue, dijéramos, informándose con los medios tradicionales. Cada vez están más desdijados también. Están desdijados como la oposición, ¿no? Y que la oposición, yo estoy muy de acuerdo con mucha gente de la oposición. Mira, a raíz de la entrevista que le hiciste a Cecilia Sotom, ¿no? Y a raíz de saber quiénes están, que hay mucha gente muy valiosa. Uno no puede negar el valor político de gente como Gustavo Madero. Uno no puede negar el valor político de Patricio Mercado, a quien quiero y admiro muchísimo. La misma, la misma, este... Bueno, te digo, Patricio Mercado, etcétera, etcétera. Mucha gente, sí. Pero el problema es que si se están agrupando para tumbar nada más, por tumbar, y para hacer una fuerza política diferente que no tiene, que tiene una procedencia tan totalmente diversa y hasta contraria, ¿no? Porque no podemos comparar a Belausada con Patricio Mercado, por ejemplo, ¿no? No podemos comparar a Los Chuchos con, no sé, con la misma Patio, con Gustavo Madero, que son muy diferentes en cuestión de cepa política, en cuestión de pensamiento, en cuestión de corte de sus ideas políticas y de cómo las llevarían a cabo, ¿no? La cuestión es que de todos ellos no es que no se haga uno, es que la imagen de López Obrador, aunque me digan fanático, porque yo antes no era fan de López Obrador antes de las elecciones de 2018, no era fan, sí voté por él las veces pasadas, porque yo siempre soy de izquierda, pero no era una gente que, o sea, obviamente admiraba su trayectoria, pero pues es el único que podía cambiar, ya viendo todo lo que ha hecho por México y ya enterándote de todo lo que hizo antes, pues es la única gente que podía cambiar a México. Entonces, todos estos políticos que yo puedo respetar mucho, porque sí los respeto, pero no tienen esa trayectoria, y México necesitaba un caudillo como López Obrador para poder empezar a cambiar esta trayectoria de país, porque el país estaba todo por rompido, pues es un caudillo, porque estaba todo por rompido México, de pieza a cabeza, o sea, no había vuelta de hoja, necesitábamos ser alguien como él, con una cabeza para poder empezar un cambio, y es que no lo va a hacer él, lo vamos a hacer todos, lo va a hacer en el gabinete, sí, lo va a hacer en la Cámara de Diputados y de Senadores, o sea, el Poder Legislativo, cuando haya una congruencia en general, y no nada más se monten en su macho para insultar y denostar y tirar lo que puedan tirar, porque lo quieren tirar, y cuando haya un Poder Judicial que esté total y absolutamente limpio, pero eso va a tardar años, y lo vamos a hacer todo el pueblo, no lo va a hacer él solo, pero él es el principio de, él es el que saca, es el que los dientes de frente es López Obrador, todas las muelas y todos los molares y todos los dientes de acá, los colmillos, pues somos todos, y es el gabinete y son los poderes. Gracias Horacio Franco, bueno, pues estamos ya terminando Ana Francis, nada más te pregunto rápidamente, ¿necesitaba el pueblo de México un caudillo, como dice Horacio? No lo sé Julio, pero sin duda que necesitábamos la alegría y la esperanza, era muy desesperante estar en todos estos regímenes tan autoritarios, tan transas, tan rateros, tan corruptos, tan de muerte, y perdonando la palabra, tan de mierda, entonces esta alegría y esta esperanza, vaya que era necesaria, yo nunca la había sentido así, bueno, la sentí con Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, sin duda, con Cárdenas en la Ciudad de México, con Andrés Manuel en la Ciudad de México, por supuesto que la siento también con la doctora Sheinbaum, o sea, la sensación de estar construyendo algo, carajo, no de tener que estar defendiendo todo, eso es muy bueno, y eso es inédito, sí, sigo muy contenta, yo me despido con esto, con esta felicidad en el pecho que tengo de haber estado ahí el miércoles, de haber visto lo que vi, y en el mejor espíritu navideño, pues pedirle una disculpa al pollito, por haber hecho una comparación tan gacha, sí me manché, sí me manché, y no vale la pena, porque esto es un movimiento de amor, pollito. Fernando, por favor, cierra con un canto de amor, un canto romántico, por favor. Oye, vamos a cantar esa bonita canción que se debió cantar en el zócalo, que dice, We are the Chairos, my friend, We are the Chairos, tu diez. ¡Órale! Bueno, pues con este tono tan alegre, muchas gracias a los tres por esta oportunidad, con la mesa del más allá. Horacio, gracias y buenas tardes. Gracias, querido Julio, gracias, queridos amigos, buenas tardes, gracias al público, gracias a todos. Ana Francis, gracias. Gracias. Adiós, amigos, los quiero. Hasta pronto, gracias.